es una misión nomás no 12 de diciembre que estamos estamos a 7 el martes que viene si es cuando sale el DLC también de de la aberración que te iba a decir ah la aberración ya está confirmado para el 12 si que raro no me llamaron vos ah quien sos el mensaje ah tenes razón que te iba a decir no vos le das a los negros jetpack para una misión y despues se los sacas pero le queman rockstar aseguran las bombas pero es como un jetpack es medio raro viste si el tipo más abajo si rompo crees rompo de repente te da por volverme a buscar por hablar de los dos y salir a cenar me voy a cagar en el dron que esta tocando me la moral no se donde esta no se donde esta a mi a donde te mataron entrando en la bomba pero avisa cuando te matan vos ah ahí me mataron el caribe el sniper es 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 el feroz como estaba embagallado se me fue la mierda de la mina vamos a reírnos un rato si esta el escudo ahí te dije papá que estaba el escudo ahí me cago en vos escudo de mierda si 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 esta ahi ultimo agente aliado en pie ahi esta se conmue la tarampa se conmue todo tiró una granada una granada no victoria es derrotada VAMONO MAS AH AH menos mal que era el recluto el barba comio un cepo pero no se porque me dio me dio la barba no, me la dio a mi pero no se porque no, no se tampoco me voy a elegir a travesti voy a probar el arma el otro arma de travesti no podes jugar con una y queres jugar con la otra dale vos está agresivo hoy estoy on fire me dejó contento el DLC para la gente que está viendo este video va a salir el 12 de diciembre un DLC para GTA de puta madre aparentemente es la continuación entonces de los atracos viste que dijo salió, bueno va a salir no ya salió porque yo quien sabe cuando lo voy a subir no el 12 de diciembre a ver deben estar arriba en los tambores no acá no no pará los tambores, si está bien este mapa no es el de los tambores como que no eso es el de los tambores retrasaten ¿a qué le decís tambores? 5 segundos y fuera hola hola Ivana no Ivana no para que voy a ponerlo así así no le den la lucecita porque son medio mongolitos bueno muchachos quiero un juego limpio mirá que linda colita que tiene la hacker el sniper bueno mientras baje está todo bien mientras que no hace un bagaje acá no no por acá no por acá no es buena por acá no yo no voy a entrar por acá ni en pedo ni en pedo bajo peradito a ver ahí hay ojo que está mirá acá me caí a ver me cubrís ah está ahí toma por meterte con mi amigo no te metas con mi amigo otra vez solo no te aguanto por eso otra vez solo no te aguanto comete la Claymore por lo menos desgraciado me olvidé de dar vuelta al drone no acá te tenés que marcar las cuatro bajas cuatro si pues yo mate uno mira acá hay uno acá está el pulse es más el pulse ahí se fue para atrás el sedax está en nuestras manos por la puerta que estábamos nosotros en el balcón yo dejé una Claymore el sedax ya no está en nuestras manos yo sé tranquilo el desactivador está asegurado ese caminito no lo conocía te dije yo sabía que se iban a comer esa mira mira eso pero te falló no yo no escuché la explosión yo no sé cómo podés jugar con esa mira boludo porque yo iba a apuntar desde afuera cuando fuese un campo pero me estaba muy bien yo tuve que entrar yo estaba allá arriba el edificio allá arriba a ver cuando yo te digo que me cubras no quiere decir que me cubras con tu cuerpo ¿sabes? ah pero ¿te mató o no? no y bueno viste pero mi Claymore sirvió viste no sé qué poner no sé qué arma bueno ¿dónde está? ¡cabeira! no 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 fue cabera tengo que matar uno tengo que matar uno por mi honor jajaja que la vez no mató a nadie está haciendo eso que mentira tiene tres ayudas no hay que ver jajaja que falso aseguren las bombas se me corrieron los tantos bueno muchachos vamos arriba cheers no me lo perdona bloqueo preparado fuera de ok y el enemigo se barata se barata se barata se barata se barata se barata bloqueo preparado dejad que vengan un atacante ha encontrado una bomba protéjala falta el... falta el... voy a cambiar esta puerta porque la arranqué ¿quién tiene frost? ¿alguno de ustedes? no los atacantes han localizado una bomba paso de puerta protegido no 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 yo encerrada en acá no bueno dale a ver es como encerrar un león que cojones que cojones los atacantes han localizado una bomba protéjanla hay una ahí ojo no mira mira donde me mató la hija de su madre en ladronera me mata o... prefiero que me mate un recluta que me mate en boladronera bueno sabías que mis trampas van a hacer algo ¿no? estoy tirado mirá ahí te marco a... no sé qué me mataron que era el último agente aliado en pie en serio en serio bueno es brasilero todo puede ser acá brasilero 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 yo le ayudo a brasilero con mis trampas vas a ver ahí está Sofía arriba los atacantes han colocado un sedax deben destruirlo nos hicieron tranquilo compañero tranquilo compañero tranquilo compañero me voy a caer en bots misión fracasada va lo estaba esperando que divino tenía la clay por ahí abajo se entraba le iba a dar bueno ahora sí se quemó todo ya está me hizo quemar se me cae todo hasta que lo paré ya está ahora sí se pudrió todo en realidad no estamos siendo más épicos no es que fallamos claro digamos lo que pasa es que tenemos que darle ventaja al otro tipo porque si no no es que es gracia es que empezamos empezamos con estas vueltas nuevas pero tendríamos que estar jugando contra niveles 200 250 claro pobre pib en su cabecita era un pro si 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 no sé yo soñé que estaba la final de la pro league ah ya y la vela estaba ya dije yo no entro ni eso yo entro en la que sigue en la veteran league ¿viste que el otro día estaba diciendo Odrid que si él quisiera competir de nuevo tiene que hacer todo otra vez si como que hacer todo de vuelta que el escalón tiene que subir de nuevo Atención, el drone ha localizado en una bomba. Si quiere competir, ¿toda usted otra? No, no. Si quiere competir. No. Si quiere competir, basta con que lo contrate a algún equipo. Yo entendí como que era así. Como que si él quería competir, tenía que... El Sedax ha sido recuperado. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Si, no puede ser. Ay, casi le huele la cabeza a Linnay. ¡Mirá qué zorra que es! Mirá por dónde salió. El Sedax ya no está en nuestras manos. El Sedax está en nuestras manos. He visto zorras. ¿Quién me cubre acá? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cubrime! ¡Oh! ¡Un celular! ¡Y! 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 ¡Paqueo cámaras! No sé por qué hay un celular acá. ¡Ah! ¡Ela! ¡Es Sheila! Porque se asomó. ¿Tenemos cámaras? Yo miro. Yo estoy en la azotea. Acá. Acá hay uno. Igual no hay muchas cámaras. Pero acá hay otro. Mirá. Va. Creo que es el mismo. Sí. Es el mismo. ¡No! Tiene el coso de élite. No han dejado caer el desactivador ¿Eh? Por atrás te mataron Ojo que hay una ventana a tu izquierda Hola mamá Tranquilo, escuchate El desactivador está asegurado ¡No! Pensé que me mataba ¿Abel? ¿Cuál es el plan? Irnos a jugar otro juego Tentar de conquistar el mundo Mirá que yo no estoy atrás tuyo Mirá ¡Cállos! ¡Ah! Dale Abel Ponelo Abel ¡Abel dale! Papá que lo tengo por acá Si no está acá Casi me marco los tres Me quedé sin balas y no lo mataba Creo que por ahí hay uno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¿Dónde te mató? ¿Por dónde te mató? ¡Dónde está el CEDAX! ¡Dónde está el CEDAX! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi full team! ¡Vamos! ¡Casi full team! ¡No! ¡Mate cuatro! ¡Mate cuatro! ¡Casi full team! ¡O tres! ¡Dale! ¡Mucho skin de elite! ¡Mucho skin de elite! ¡Papá! ¡No, pero...! ¡Tá! ¡Qué mentira! A ver si se matara a nadie Y va a ser vivo todavía Porque tiene ayudas 5 ayudas tiene boludo Igual nadie me va a superar 9 ayudas ¡Jajaja! ¡Uy! Se te cayó otra vez ¡Ah! ¡No! ¡Me muero! ¡Me viene un ataque boludo! ¡Ya luchó! Murió dos veces más de cuatro ¿Y no me ponen? se esconde solo se esconde para morir que hijo de puta yo voy echando las cámaras y el Lolo este se pone recluta yo para mi que estaba explicado ah Znunk Funk Znunk Funk Banco do Brasil se llama un aseguren la zona y protejan las bombas otra vez ya estoy acá muchacho tranquilo un atacante ha encontrado una bomba protéjanla atención el enemigo ha encontrado una bomba pared reforzada pared reforzada PORSATEN bueno me han detectado hay un drone por acá 5 segundos los atacantes han encontrado una bomba prepárense para el ataque bueno acá FUSHE no pueden tirar así que alambre extendido no 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 y esta puerta abierta Ikari yo 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 ah acá Lucho por atrás un poco quedate ahí quedate ahí donde estas marcas listas están droneando están droneando están droneando bajo Lucho por la puerta que puerta? por esta que está abierta acá ay que hijo de puta mira dos ooooo jajaja jajaja a ver es tu momento era tu momento defensores eliminados misión fracasado enserio perdimos? si este merece un GG si si la verdad que si es más voy a desactivar el chat para ponerlo bueno pero dale rápido ya interfaz callate jajaja no ya está si 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 la verdad que si se merecen un aplauso bueno muchachos por los por los mancos de mierda que tengo ya